de una sola salud, es decir, que tengamos que el medio ambiente, que la salud de los animales y que la salud de los seres humanos es una misma. Pues yo aprovecho para agradecerle al director general de COMEA que hayan hecho un trabajo tan acucioso, pero sobre todo para decirle al doctor Taylor, para decirle a Mariano, a Ale, a Luis, a Edgar, que tenemos que redoblar los esfuerzos. Bueno, este tipo de reconocimientos tiene que ver con una funcionalidad y con un sistema de gestión que por lo menos nos permite tener una estabilidad académica, política, administrativa en estas carreras.